Ya nos acompaña a la mesa de AAM el senador Arnaldo Yuzio y vamos a saludarlo después de escuchar la tercera parte de lo que decía Leite. ¿Qué tal senador? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Santi? Un gusto estar en tu programa y compartir también con la teleaudiencia. ¿Por qué te vinculaban con el brazo político del EPP? ¿Cuál es el elemento? ¿Vos fuiste fiscal? ¿De alguna u otra manera conoces mecanismos de investigación? ¿Cómo funciona la justicia en general? ¿Esto que hace Leite se enmarca dentro del derecho penal o dónde se puede enmarcar o lo que hace un De Vargas o lo que hace un Zacarías Girón? Indudablemente acá lo que se pretende es de alguna forma establecer o instalar la idea de que el problema es político. Pero en realidad hay un problema de gestión muy grave. Muy grave es el problema de gestión y estamos notando esa lidiandad en cómo enfrentar esta situación desde la policía, Ministerio Público y hasta el Poder Judicial. Todos aparentemente están en ese mismo tren de actuación absolutamente, en algunos casos, hasta arbitraria. Y en cuanto a tu pregunta, lo único que yo hice en este tema fue, a pedido del familiar de unos hermanos, ir a visitar a estos en la penitenciaría de Concepción. Más de eso no hice, pero eso me sirvió para tomar razón de una situación muy grave que espero no se esté dando en los demás procesos judiciales. Espero no se esté dando en los demás procesos judiciales. ¿Qué situación grave? No, en la utilización del sistema de justicia. O sea, estamos hablando de una policía, de un sistema judicial que hoy se enmarca dentro de principios como el Estado de Derecho, principios de legalidad, el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en el caso particular que a mí me tocó observar, notamos así, pero en forma tan aviesa, tan descarada, la utilización de un informe policial, un informe policial propio de un sistema inquisitivo, en donde un informe policial podría significar la condena. Así era en el tiempo de Schoesner, este informe policial sirvió para que el fiscal, utilizando los mismos argumentos, impute a estos hermanos morales que están hoy privados de su libertad. Vamos a ampliar todo este debate con el senador Yusio después de escuchar lo que decía Leite, pero antes no más les quiero mostrar esto, cómo la lógica del gobierno, de sus referentes de primera línea, penetra en la gente y deberían estar orgullosos de alienar de alguna manera a cierta parte de la población paraguaya dentro de ese plan de división que tienen. Dentro de un Estado de Derecho, donde se suponen los elementos probatorios, deberían ser los que canten, los que demuestren la culpabilidad de alguien, dentro de un criterio universal como la presunción de inocencia. Esta es la lógica del gobierno que también llega a la gente en general. Dice esta persona, a través del Twitter, es muy contundente el cuestionamiento del ministro Leite y muy sugestivo las críticas de Santula, mínimamente sospechoso. Ese pues es el criterio de la sospecha de la responsabilidad penal, de que uno critique un hecho determinado ya lo hace inmediatamente un criminal. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no está con nosotros tiene que ser fulminado como rata. Esta es la lógica que plantea el gobierno. Y lo que a ustedes en casa les puede causar risa, porque lo dice un arroba migan29, en realidad a mí me preocupa que lo diga el ministro de Industria y Comercio, que lo diga el ministro de Vargas, o que lo diga Javier Zacarías Irún. Eso se llama patotear desde el gobierno. Y lanzar algo para que alguno se prenda con eso y genere algo que es muy preocupante. En este país, y lo venimos hablando con nuestros compañeros a la mañana, a la primera hora, y ustedes lo pueden ver en cualquier noticiero, es extremadamente preocupante el nivel de inseguridad que se tiene. Todos los días reportamos gente que es asesinada, cada vez hay más violencia, la policía se ve rebasada, y lejos de ese discurso en el que de alguna manera debería hacerse cargo de su responsabilidad, la comandancia de la policía, el ministro del interior, están metidos en este duroreí, en la casa o a la casa de sospechosos por la opinión que tienen o por la forma en la que piensan. Eso es peligroso. Y hay gente que le sigue el juego. ¿Qué decía en esta tercera parte, Enrique, el ministro Gustavo Leite? Bueno, fíjense que marcaba de alguna manera la línea y a esto que mostraba recién Santiago a través del Twitter. Me decía una semana pasada lo peligroso que debe ser ahora estar en la posición de Rafael Filizola, de Arnaldo Yusio, de Camilo Suárez, teniendo en cuenta que son los propios ministros los que van marcando y van acusando, basándose en chismes, pero van acusando. ¿Qué pasa si un fanático cartista toma esas declaraciones como verdaderas y quiere tomar una reacción enojado por lo que está ocurriendo? Y esa línea que se marca con discursos como estos, que nos pueden llevar en el tiempo a 50 años atrás. Fíjense. Y por último les digo, señores, que en este revisionismo estamos enterados todos. A veces no se difunden las noticias como se deberían difundir. En el Congreso de la Nación, en el Senado, el senador Jorge Oviedo Matos reveló una conversación entre el senador Vince y el entonces obispo Concepción Zacarías Ortiz. Donde le pregunta el senador Vince, y dígame, monseñor, Fernando Lugo, ¿qué tiene que ver con el EPP? Y suspira el monseñor Ortiz, mira al cielo y dice que me perdone Dios, pero está metido a tal pescueso. Entonces, señores, esta es la realidad que tenemos. Llegó el momento de sacarse la careta. Quien no se adhiere con firmeza a la causa nacional, no sólo será derrotado con el EPP, sino que serán los legionarios del siglo XXI. La historia les va a vomitar por tibios. Presidente Cártes, el gobierno y los paraguayos de paz y de bien estamos unidos. Estamos a los senadores de la bancada disidente de la ANR a dejar de comer asados y abrazarse con los amigos de los enemigos. Estamos a todos los paraguayos a unirnos para derrotar al enemigo de la paz y del trabajo. Brindamos apoyo incondicional a nuestras fuerzas públicas, los únicos que pueden pelear esta batalla en el teatro de operaciones. Rezamos por ustedes, por sus familias, y estamos agradecidos por su patriotismo y valentía. El Paraguay tiene destino de grandeza, vamos a fumigar todas las ratas y vamos a seguir bregando por un futuro mejor para nuestras generaciones venideras. Que vivan la gente de trabajo, que vivan nuestras gloriosas fuerzas públicas, que viva Concepción y que viva Paraguay. Muchas gracias. Esto es lo que dijo el ministro Gustavo Leite, el ministro de Industria y Comercio. No estamos hablando del secretario que haya tenido Hitler en su momento, no estamos hablando de algún panfletario que apareció por el momento. Lo que pasa dentro de un Estado democrático es que este señor Leite o el ministro de Vargas son los que tienen la responsabilidad de mandar a la cárcel a quienes tengan vínculo con el delito. Y lo que yo le pido es que hagan su trabajo. Que de Vargas haga su trabajo. Porque si no, lo que hace es avivar a la gente que aplauda al que cree en este discurso, pero al final en la cárcel no están los que tienen que estar. Porque fíjense ustedes y los que le festejan el discurso a Leite inclusive. Que son muchos, son varios. Lo que ustedes no se dan cuenta es que este gobierno hoy tiene la responsabilidad de extremar los mecanismos para mandar a la cárcel a la gente que tiene que estar en la cárcel. Con elementos probatorios. No con el chisme de barrio de lo que dijo Monseñor Ortiz y es luego un secreto que fulano de tal le contó a merenganito y que perenganito le contó a fulano. Porque así no funciona esto. Yo mañana puedo decir que con la foto que tiene Horacio Cartes con Shishanó o con la foto que tiene Horacio Cartes con Neneco Acosta es suficiente para decir que es un feroz narcotraficante. ¿Quién no sabe que Horacio Cartes es un narco porque tiene una foto con una persona que está sospechada de asesinar a un periodista? ¿Quién no sabe que Horacio Cartes es un narcotraficante porque tiene una foto con una persona que apareció en Burubizaroba teniendo una orden de captura? Así no se construye. Se construye no desde oposición como hoy raramente no está el ministro Leite sino que desde el oficialismo desde el gobierno desde el órgano de poder diciendo todos estos son los criminales. ¿Y dónde están los órganos de seguridad del gobierno que tienen que extremar las investigaciones para que la gente que tiene que pagar por esa responsabilidad esté en la cárcel? ¿O cuando el ministro de Vargas después del asesinato de ocho militares ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando ocho militares fueron asesinados 40 bajas tiene el gobierno solamente de Horacio Cartes en la lucha contra el EPP y nos dicen murieron porque estaban en combate estos chicos no estaban en combate estos chicos ni estaban preparados para ir a combatir contra el EPP mientras las fuerzas especiales uno no sabe dónde estaban enviaron a los más novatos a que se vayan a morir en primera línea y no estaban combatiendo a la nadie porque si estaban combatiendo a alguien de inmediato hubiéramos tenido personas detenidas y eso no sucedió a mí lo que me preocupa en general senador es que la gente compre esta ligereza que es la que plantea el gobierno para desviar esa responsabilidad de tener que tomar a la gente del EPP procesarla porque eso dice la justicia y demostrar la responsabilidad como otros gobiernos en su momento lo han hecho de diversos colores colorado de diversos colores de decir Carmen Villalba a la cárcel tal persona buscada a la cárcel pero acá no estamos hablando de eso acá estamos hablando de un discurso que lo único que busca es la división de paraguayos coincido totalmente de hecho eso mismo ya lo dijimos en aquel debate que se abrió en el Senado te reitero esto es un problema de gestión acá vemos que no hay gestión y se endilga la responsabilidad de esos hechos a opositores y a disidentes a gente que a estas personas que fueron los mayores críticos probablemente a esos a esos hechos la facultad del del Congreso yo creo que en este momento se limita justamente a lo que se está haciendo ahora a exigir términos como esto por ejemplo es algo que no son muy comunes en este gobierno en particular rendición de cuentas informe de gestión esos dos términos no son utilizados por este gobierno por eso creo Santi de que esta supuesta amenaza o la amenaza que se se divulgó que me parece sumamente rara la necesidad de divulgación yo no lo tomaría no lo tomaría muy muy a la ligera claro por una por dos aristas primero vamos a irnos supuesto de que sea falsa la sea falsa la información que sea cortina de humo que tenga como objetivo cubrir el atentado de estos ocho de estos ocho militares eso me parece hasta perverso perverso pero vamos al supuesto de que sea cierto de que sea verdad esta información y ahí tenemos otra vez dos vertientes primero creo que se puede dar por el lado de la represalia se puede argumentar de que es una cuestión de represalia eso supone que necesariamente existe esto se dio como consecuencia de una férrea persecución a estas organizaciones criminales y que como consecuencia de ello se da este tipo de reacción pero yo no creo mucho en eso primero porque tenemos un sistema o sea tenemos un sistema de seguridad pública casi inexistente no está instalada la seguridad como tal en nuestro país no existe eso que te mencioné un mecanismo de rendición de cuentas de informe de gestión que permita de repente conocer que está haciendo las FTC que está haciendo la policía que están haciendo los militares y al no existir control Santi al no existir control naturalmente estas redes criminales es como que se autoalimentan con la corrupción porque detrás de esto hay denuncias habrán escuchado ustedes todas las denuncias de corrupción que se están dando se autoalimentan y se dinamizan mutuamente y eso sí puede llegar a ser tremendamente peligroso por eso esta hipótesis de la represalia no puede darse entonces nos resta la segunda arista que es el de la traición vamos a una hipótesis en donde supuestamente algún referente del gobierno o el propio amenazado estuvo en algún momento ligado a alguna de estas organizaciones criminales claro o vamos a otra segunda posibilidad a otra segunda posibilidad que esta el que amenazó o la organización criminal que amenazó haya eventualmente sobornado a algún alto funcionario para obtener y mantener esos privilegios que tenía y al verse privado de ellos naturalmente tiene que existir una reacción lo que no perdonan estas organizaciones criminales es precisamente la traición y eso se paga con la muerte por eso digo no hay que tomar en broma esto imagínate un poco vamos a remitirnos a los Estados Unidos creo que los Estados Unidos algunos de los presidentes tuvieron 4 o 5 atentados algunos de ellos murieron inclusive en esos atentados el papa tuvo atentados o sea en lugares en donde el sistema de seguridad si funciona en donde la inteligencia si funciona pudo darse ese tipo de hechos porque no en este lugar donde está las instituciones encargadas de estas están infusionadas por la corrupción por eso eso para mí es grave y yo siento nomás que tanto se está jugando para la tribuna como decía que ni siquiera la tribuna nota lo grave de la información que le están pasando que podría ser la gente la de la calle la que vibra y salta cuando un ley te dice esto cuando desde las fuerzas de seguridad salen a decir van a matar o quieren matar al presidente de la república así de grave lo que se dijo senador lo que salieron a decir es quieren asesinar a cartes y por su cabeza pagaron o van a pagar 5 millones de dólares y esta es la persona que estaría detrás de ese plan de asesinato del presidente y hay sicarios que están dentro del país pero las fuerzas de seguridad nos están debatiendo internamente en términos de inteligencia eso pregunto a una persona que se dedicó a la investigación que trabaja en la investigación de alguna u otra manera ¿en qué puede ayudar salir a decir una cosa como esta públicamente cuando es información tan sensible que se debería tratar con personal de inteligencia y no quizá con la tribuna senador? yo creo que esto que se publicó es información restringida yo creo que nos queda bien que esto salga afuera demuestra lo poco delicado del manejo de la información desde el punto de vista interno en realidad esto tendría que ver si es cierto vamos al supuesto de que sea cierto esto tendría que haberse actuado intervenido procesado y presentado ya a la gente esta es la esta es la persona que hizo esto con estos elementos pero me preocupa que si imagínate ha procesado por grandes casos de secuestro por casos de principalmente se estén utilizando elementos de pruebas sumamente frágiles que pueden tener dos situaciones y son peligrosos de ambos lados vamos a la hipótesis de que sean inocentes puede llevar poco favor se está haciendo a la lucha contra este flagelo también en el caso del supuesto del supuesto integrante de esta organización que pretende matar al presidente pero también es grave si es que son verdaderamente responsables de esos hechos porque y es doblemente perverso porque no podemos dejar libres a ese tipo de personas con elementos tan frágiles como los que se tienen entonces necesitamos que el ministerio público la institución del ministerio público funcione bien empiece a hacer una purga de los elementos de prueba que van obteniendo a través de la policía y no se deje llevar solamente por lo que le dice el policía no puede hacer eso necesitamos jueces que no se dejen llegar solamente por lo que dice el ministerio público o lo que le presenta el ministerio público a sabiendas de que probablemente esas pruebas no son relevantes para condenar a esas personas es grave me decía estábamos comentando allí el ambiente está enrarecido lo único que no escuché hasta el momento es aquel famoso término subversivo se usó lo de legionario quizás pero van cambiando son sinónimos que finalmente hacen a lo mismo se reprime se instala una idea equivocada en donde se ubica a los responsables de esos hechos a quienes critican se utiliza al ministerio parece que estamos en una especie de déjà vu del tiempo de la dictadura se utiliza a la policía al ministerio público como un brazo ejecutor de muchas órdenes que no son precisamente legales y a jueces timoratos que no hacen otra cosa más que juzgar con lo que tienen y no con lo que se necesita para condenar a procesados senador te agradezco mucho por estar con nosotros por favor cuando gustes el senador arnaldo yucio acompañándonos en esta primera parte del programa respecto a este tema que estábamos abordando a la vuelta de la pausa vamos a hablar respecto a lo que decíamos Stroessner los derechos humanos dentro de un discurso que se sostuvo inclusive a través de debates en el congreso de la nación donde los legisladores algunos decían que vuelva Stroessner porque es la única manera de controlar todo esto que está sucediendo y en contrapartida otros sosteniendo la idea de que hay que eliminar los derechos humanos en nuestro país y lo sostenían de esa manera como si fuera una normativa interna como si solamente se tratara de una legislación paraguaya vigente la que de alguna u otra manera protege los derechos humanos en Paraguay ¿de qué se tratan los derechos humanos? ¿qué son los derechos humanos dentro de un país que tan a la ligera y desde el desconocimiento construye una idea de los derechos humanos? vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa en esta edición de AAM ¿sabes de la vida? 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 Gracias por ver el video